Vamos a ver esta jugada, ese es un balón de Cardoso, disparo, falta penal. Va a reclamar Juan Obelar, disparo fue de Cardoso. ¿Hay o no hay intención ahí? No me parece. ¿Tan intencional? Sí, porque realmente está bien determinado ahora que tiene que haber intención. Bien, mire ese penal, buen jugador es de Cardoso. Ojalá, ojalá que se vuelva a encontrar. No, esa es la jugada del gol. Es el gol de Maratón, Mauricio Sabión. Esta es la falta que se dice que comete Astro Enríquez ante el guardameta. ¿Te falta, Jairo? Sí, sin duda. ¿Vos que te gusta cargar ahí? ¿Qué te parece? Oye, es un despeje del arquero, ¿no? ¿Mando el arquero? Ah, sí, es falta. Falta de Astro en contra del arquero. Aquí en Beijing es falta. Sí, es falta.